No me rendí, me tomé de ti y ahí entendí que solo en ti puedo crecer Él siempre reina, Él siempre gana, Él ganará y conquistará todas mis batallas Aunque no crea, Él no me falla, Él sanará y aumentará la fe en mi alma He aprendido, el mañana no es mío, solo contigo, yo confío No lo entendí, porque a mí, si todo yo te di, si todo yo te di No me rendí, me tomé de ti y ahí entendí